Ahora soy feliz, soy feliz, viendo algo esto pa' que de ellos aprendí, y aprendí, y a vivir la vida y mi rumba para ti Quería llegar al alma, que de ellos aprendí, quiero verlos más, verlos más, dentro de dos años me volverán a cantar ¿Qué? ¿Eres pequeña? Sí, pero soy... ¡Hola! Soy mamá pequeña ¿Eres mamá pequeña? ¿Tú? Familias numerosas Nosotros, que tenemos el carnet, podemos aparcar aquí Bueno, a la compra vamos, y no me lo da el pelo porque me venía corriendo, porque Juan que decía que llegábamos tarde, porque el señor me ha despertado tarde Y como yo no tengo despertador los sábados, pues, todo me dice, prisa, prisa, que hay que irnos a comprar, digo, porque no me ha despertado antes Estos pelos, fatal, me he hecho la colegitilla atrás, pero como lo llevo susísimo, o fatal Dedos El domingo, el domingo, el domingo, el domingo, aquí vamos toda la tribu, hola Allá nos vamos Allá nos vamos al campo Al campo Al campo A jugar un poquito Y se acabará el calzado, ya verás El quesito, eh Me pasa el pesquito Vamos a llevar cosas pesquitas Para ir al campo No es un camping, es campo Es verdad Nos vamos a llevarlo A ver, está papá No te será bien el carrito Hola ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no Soy mamá Ajá ¿Puedes mamá? No, mamá pequeña Un pequeño ¿Y tú quieres mamá grande? Y yo mamá pequeña ¿Eh? Yo crecé mucho ¿Y tanto? Estás casi como yo Me llegas ya por la boca No, por la... Por la boca Yo llego porque soy pequeña mamá Tú me llevas por las barriguitas Y porque yo... No tengo barriguita, ¿verdad? Sí, porque yo soy pequeña mamá Estoy plana al lado de tu papá Y yo soy mamá pequeñita ¿Mamá pequeñita? Sí Espera 1.59, dale Ya está Estuvo fileteadas de pollo Toma Y sardinas ¿Por qué hay pájaros? Porque viven aquí dentro Es porque... Porque... Ah, yo qué sé Porque se cuelan Porque hay comida Eh, saluzquetas que es para el camping No paradas Pingüina Mira, estoy subiendo su medalla A ver su medalla A ver su medalla Tomate Este dos porque la segunda sale a 94 ¿2? Sí Canela Este de canela Patis Hay un bote y yo también para mejor No tienen mal ese reloj Son las 10 y 48 ¿Cuál es? Es que ahora es Tienen las 6 ¿Verdad? ¿Nos vamos a pagar? ¿Sí? ¿Sí? Tienen 10, eh... Pecadinos Sí, sí ¿Y a los pies? Sí Vamos igual Vamos igual Sí Ya que vamos Ya 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 Eh... Que te he peinado y te has despeinado toda Mi papá ¿Puedo llegar hasta aquí? ¿Es muy mayor? ¿Muy mayor? Un 90 Y eso es 80 Hala, ponemos la bolsa Luego compartes con tu hermana Un 60 ¿Llevar los tenedores? ¿Vender aquí? ¿Y los cuchillos? Porque estábamos ahí, pero no te preocupes No te llevas los tenedores No te llevas los tenedores Sí Cuchillos y tenedores ¿No? ¿No? Dos de hielo Una Y dos El una ve el dos 32 Periquito Vámonos